¡Ey, peñita! Ups, eso suena un poco más coloquial de lo que quería. Pero bueno, habéis venido buscando respuestas, ¿eh? Pues no os preocupéis, porque ya estáis aquí. Tomad un poco de aire y relajaros. Lo más difícil ya lo habéis hecho. Ya estáis aquí. Bueno, mientras hacéis las cosas típicas que te dice la profesora de yoga de cuenta hasta 3 segundos para inspirar y 7 para expirar, yo os paso la intro y empezamos, ¿vale? ¡Let's go! Veréis, hace poco sacamos el vídeo de los peores portátiles que todo el mundo compra. Y la verdad es que nos sentimos un poco mal, porque ese tipo de vídeos te deja con más preguntas que respuestas. Así que hoy os traemos un vídeo para salvaros de las terribles llamas de la incertidumbre y los largos y fríos brazos de la duda. Antes de empezar, como siempre, tened en cuenta que este es un top con posiciones muy reducidas. Solo 3, más o menos las neuronas de un terraplanista. Así que obviamente van a faltar muchos portátiles que también podrían ser muy buenas opciones. Pero por otra parte, también os digo que en este canal tenemos como 500 millones de vídeos de portátiles. Así que si buscáis algo más en específico, pues no os preocupéis, que lo tenéis ahí. Pero bueno, vamos primero con los portátiles más económicos. En primer lugar tenemos al Chewy Aerobook. Y sí, sé lo que estás pensando. Pero Crytik, ¿cómo puedes coger este portátil si tiene un procesador tan malo que prácticamente funciona mediante un complejo mecanismo de poleas, vapor y engranajes? Veréis, es cierto que podría haber escogido otras opciones que contaran con un procesador mejor. Como el hacer Aspire 3, con un Ryzen 3. Pero he decidido enfocar este portátil a personas que vayan a realizar tareas sencillas de ofimática. Como por ejemplo tomar apuntes, o hacer algún Excel, ver películas, series o cosas tan guays como jugar al Buscaminas las tardes de sábado noche. Y para estas tareas, el Chewy es muy, pero que muy superior a cualquier otro portátil por el mismo precio. Vamos a empezar diciendo lo obvio, que tiene un procesador del paleolítico. Eso es así, pero es lo suficientemente potente como para realizar las tareas que os he dicho anteriormente. La parte buena es que ahorrar en este apartado es lo que nos permite ser tan bueno en el resto de cosas. Así que como dirían los científicos del MKUltra, es un mal necesario. Vale, esto ha pasado a ser bastante turbio en un momento. En primer lugar, y lo que notas nada más tienes el ordenador delante de ti, es la calidad de construcción. No hace falta que os diga más, pero ya sabéis la típica sensación de usar un portátil hecho con plástico barato, que parece que en vez de estar tecleando estés jugando con slime. Pues bien, este portátil es metálico, con unos acabados impecables y con un teclado con el que también da gusto trabajar. Y es básicamente todo lo contrario a un cuerpo de plástico barato, que es lo que vais a encontrar en el 95% de los portátiles por este precio. La segunda cosa obvia, que te da un puñetazo la cara cuando lo ves, es su excelente pantalla Full HD. Que os digo, no hace falta que alucinéis con el numerito de 1920x1080, que al fin y al cabo es solo un numerito. Pero lo que sí es de verdad es que es una pantalla muy, pero que muy superior a cualquier otra por el mismo precio. Pongamos el ejemplo que os he dicho antes, por ejemplo el Lacer Aspire 3, que ya para empezar tiene una pantalla que no llega a Full HD. Pero no es solo eso, también los ángulos de visión, el contraste y los colores del portátil son espantosos. En cambio el Chewii tiene una pantalla que no os voy a engañar, tampoco es como la de un MacBook, pero sí que es muy buena y desde luego que es la mejor por este precio. Y por cierto, en la descripción tenéis todos los portátiles que van a salir en este top, porque igual los precios pueden cambiar en algunos casos, pero bueno, los tenéis así y así no os perdéis. Vale, ahora vamos a jugar a un juego, que lamentablemente solo podréis experimentar los que estéis viendo este vídeo desde un ordenador. Pero bueno, aún así los de los móviles también podréis participar, ahora veréis. ¿Veis este cursor en vuestro vídeo? Perfecto, pues quiero que coloquéis el vuestro justo encima de él. Los que estéis viendo este vídeo en pantalla completa podéis pulsar la F para empezar a jugar, los que no estéis en pantalla completa no hace falta que pulséis nada. Ahora tenéis que seguir los movimientos del ratón, ¿vale? Vale, vamos a empezar. Ups. Uy. Vale, vale, eso es, eso es. Vale, perfecto. Lo habéis hecho muy bien. Ahora llega el paso más difícil. Tenéis que dar un salto de fe continuando en la dirección en la que iba el ratón y usar ese botón donde pone suscribirse. Es un botón rojo, no tiene pérdida. No, pero ahora en serio. Ya que estáis ahí, considerad hacerlo. No os cuesta nada y nos ayudáis a seguir alimentando a nuestro ratón bigotes, que no veáis cómo come el jodido. Dicho esto, continuamos. Bueno, pues el Chuwi tiene otras ventajas respecto a la mayoría de portátiles por esta gama de precios. Como por ejemplo tener Windows 10 instalado. Sé que a mucha gente le da igual comprarse una clave por 10 euros y en más o menos 30 minutos ya tienes Windows instalado en tu ordenador. Pero aún así es un buen detalle y muchos de vosotros necesitáis estos dispositivos para ponerse a trabajar rápidamente. Así que mejor que mejor si el sistema operativo ya viene instalado. Y como segundo punto positivo es que tiene almacenamiento SSD de 256 GB. Que no es el más rápido del mercado, pero que sigue siendo infinitamente superior a cualquier almacenamiento mecánico que sueles ver por esta jamás de precio. En general, este es un muy buen ordenador si sabes que lo que vas a hacer va a consistir en trabajos de ofimática o ver contenido multimedia. Y como eso es lo que busca el 90% de los usuarios que buscan un ordenador por este precio, pues aquí lo tenéis. La batería es decente, la construcción y la calidad del portátil es de lo mejor y será un dispositivo con el que trabajéis a gusto, que al fin y al cabo eso es lo más importante. Bien, vamos ahora con el siguiente. Aquí hemos decidido poner algo más todoterreno. Es decir, que aparte de poder realizar las tareas habituales, también te permite realizar algún que otro trabajo exigente o jugar a la mayoría de juegos aunque no sea al máximo. Y aquí hemos decidido poner al Asus TUF, que para los que no lo sepáis, TUF significa The Ultimate Force. Muy modestos los accionistas de Asus poniendo el nombre, la verdad es que sí. Este ordenador se puede encontrar desde los 600€ hasta los 1300€. Y sorprendentemente, todas las configuraciones están bastante bien en relación calidad-precio. Nosotros hemos elegido la versión con el Ryzen 5 3550H, pero ya sabéis que cada uno puede adaptarlo a sus necesidades dependiendo de si buscas más potencia o más almacenamiento. Bueno, lo típico, ¿no? Ya sabéis. No podemos predecir lo que cada uno de vosotros va a querer, pero si alguno de vosotros sabe que va a necesitar un portátil de aquí al futuro, pues igual le interesa más RAM. O si alguien trabaja con archivos muy pesados, pues también puedes adquirir uno con más almacenamiento. En fin, que eso, que vosotros sois dueños de vuestro futuro, usadlo en vuestro beneficio. El Asus TUF es un portátil un poco chancho, morcillón si me permitís la expresión. No es que esté tan gordo como cuando sales de casa de tu abuela, pero tampoco es lo más fino del mundo. Pero a cambio de un tamaño un poco más grueso, tienes un portátil con las mejores especificaciones por su precio. La parte buena de este PC es que pese a ser un portátil gaming, tiene una estética bastante moderada. Quiero decir, sigue llevando RGBs en el teclado. Porque todos sabemos que obviamente los RGBs aumentan los FPS, eso es así, pero no vas a parecer la feria del pueblo con luces y brillos en todas las esquinas. Por lo demás está bastante bien en lo que se refiere al aspecto de hardware, con un SSD de 512 GB, una pantalla que es bastante decente para lo que son los portátiles por este precio y una tarjeta gráfica que es más que solvente. Para acabar vamos a hablar del Acer Nitro 5, que en el momento en el que estoy haciendo este vídeo, está en una oferta con un precio excelente. Y bueno, en general, para resumirlo así rápido, es un pasito hacia adelante en todos los apartados del portátil anterior. Es un ordenador mejor construido. Vuelve a ser gamer, pero también tiene un diseño sobrio, con una gráfica superior que prácticamente os debería servir para cualquier tarea que le quieras echar encima. Una pantalla mejor, con una tecnología con esta de nombres raros que hacen para hacerse los pomposos. Confibiu, así la llaman, que simplemente es que no te va a reflejar tanto. Que en fin, qué cosas se inventan para vender, eh. Pero bueno, al fin y al cabo, tiene una buena pantalla y eso es de lo que se trata. También tiene un i5 de novena generación, que debería ser suficiente para cualquier plan malvado para destruir el mundo que estáis pensando en hacer. Por esa parte, vamos servidos. El único apartado negativo que le puedo ver es que no tiene un sistema operativo instalado. Pero si eso supone un problema para vosotros, debo deciros unas cosas. Número 1. Hay claves desde 10€ en Amazon. Incluso menos si buscas por Ebay. Así que por dinero no es. Y número 2. No te subestimes tanto, amigo. Las personas más estúpidas son capaces de instalar Windows. Hay infinidad de tutoriales por internet paso a paso. Y cuando digo infinidad, no me lo estoy inventando. Infinidad. Mirad esto, por favor. Creedme que es un proceso de lo más simple y sencillo. Y si nosotros hemos podido, que parecemos unos monos con planos de misiles termonucleares, vosotros que sois personas bastante más capaces, estoy seguro de que no os costará nada. Y ahora dejadme deciros que podríamos haber puesto terminales más poderosos y más caros también, pero consideramos que con esto ya podéis cumplir la gran cantidad de tareas que tuvierais en mente. Con ellos se puede jugar, trabajar, ver películas, etc. Si necesitáis portátiles más poderosos todavía, pues ya tenéis vídeos en el canal. Dentro de poco os traeremos una entrega de los mejores portátiles para estudiantes, donde nos centraremos más en la portabilidad y el tamaño de los dispositivos. Así que si alguien estaba esperando algo ligerito y potente, os recomiendo que esperéis ese vídeo. Para acabar, os tengo que decir que dentro de poco está por salir la nueva generación de portátiles con Ryzen 4000, la nueva gama de procesadores de AMD, que promete bastante bastante. No es que estos portátiles que os hemos dicho ahora vayan a convertirse en basura instantáneamente, pero muchos de nosotros estamos esperando la llegada de esos portátiles con bastante expectación. De todas formas, cuando haya los suficientes modelos, os haremos un vídeo al respecto, no os preocupéis. De momento solo existe el Asus Zephyrus G14, que es un muy buen dispositivo, pero que también es muy costoso. Eso no significa que tenga sobreprecio, simplemente es que solo sale con unas configuraciones bastante tochas, y no estoy seguro de que a la mayoría de vosotros les interese comprar un portátil que empieza desde los 1.500€. Dicho esto, esperamos que paséis un bello día, que hayáis cumplido con vuestros saludos al sol y posiciones de loto. La verdad es que ya no sé si este vídeo es sobre yoga o sobre portátiles. Pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. A vosotros, a los que os acabáis los vídeos y a nadie más. Os deseamos un muy bonito día, tarde-noche o clase de yoga y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.